Hola que tal amigos sean todos bienvenidos de nueva cuenta a El Librero de Jude El día de hoy quiero hablar sobre uno de mis escritores favoritos uno de los escritores de terror que yo creo un poco más multifacéticos que se mueve tanto en el rumbo de las novelas como en el rumbo de los relatos y también en los cómics y además un poco de la producción de series y películas me refiero a Joseph Hiddleston King nacido en Harmon, Maine en 1972 y pues mejor conocido como Joey Hill ¿Pero quién es Joey Hill? Bueno pues Joey Hill es un escritor estadounidense como ya comenté pues cabe destacar que es hijo de el que es probablemente el maestro del horror Stephen King, así es, es su vástago, su hijo pródigo y pues como dicen que la astilla siempre es parecida al palo pues vaya que sí En mi gusto personal disfruto un poco más a Joey Hill a pesar de que King sí está en mi top 3 de escritores Joey Hill me gusta mucho porque generalmente va muy directo a la historia o sea, Stephen King no se enamora un poco con el relleno que mete a sus historias con la definición de sus personajes, entrando en las características de la novela entrando mucho más en lo que es su historia mientras que Joey Hill va un poco más directo al grano o sea, a veces no se mueve con tanto rodeo esto es lo que hay, esto es lo que escribí y espero te guste eso es un poco de lo que yo disfruto más de Joey Hill aparte de que pues como muchos sabrán, mi seudónimo, Hugh Coen es efectivamente sustraído de una de sus novelas de su primera novela publicada, El Traje del Muerto este video lo voy a dividir en tres secciones la sección de cómics, escritos por Joey Hill que cabe destacar también que actualmente se encuentra como productor y editor de un sello de DC Comics Black Label Comics, que es una serie de historietas de terror él no las escribe, pero sí se está encargando de ser la parte un tanto creativa algunos de estos tomos, de estos cómics ya los encuentras en inglés, en español apenas acaba de salir uno que creo que es el canasto de cabezas o algo por el estilo, aquí te voy a dejar la imagen para que lo cheques ha sido editado por ECC Comics, editorial española y pues ese todavía no lo encontramos en muchos países de Latinoamérica entonces pues habrá que esperar un poco a esperar que alguna editorial apueste por publicarlos o bien pues conseguirlo con distribuidores de cómics europeos entonces pues vamos a darle empezaremos con la sección que es mi favorita vamos a empezar con la sección de novelas y voy a tratar de hacer una pequeña reseña de cada uno para que los vayas conociendo y si pues es de tu gusto, de tu interés alguno pues ya sepas de qué va el primero que vamos a hablar va a ser de como ya comenté El traje del muerto en definitivamente El traje del muerto es mi novela favorita de Joe Hill fue el primer libro que yo compré de él el primer libro que leí y me gustaría platicarles que yo compré el libro en una visita a un centro comercial y me encontré yo en la sección de libros era mucho más joven de esto que les cuento ya ha pasado yo creo 12 años y lo vi en los escaparates de la sección de bibliotecas de esta cadena comercial de Walmart pero en una edición de bolsillo la cual presté y como ya he comentado no presten libros porque nunca vuelven entonces pues después me aventuré a comprarlo en suma de letras y pues que les cuento yo vi el libro, me llamó la atención el título lo giré y pues leo las hipnosis la presentación del libro y me llamó muchísimo la atención mis gustos de música pues son rockeros heavy metal entonces me llamó inmediatamente la atención el libro, no lo dudé lo eché a mi cesto de compras lo llevé a mi casa y ese mismo día lo comencé a leer ha sido uno de los libros que honestamente yo creo que entraría en mi top 10 es de libros que más miedo me han causado un tanto por el villano pero pues de qué va este libro bueno, pues Jude Coyne o sea, no, no es cierto Jude Coyne, el protagonista de esta historia es un rockero un rockstar retirado yendo a menos yendo en caída un poco ya pasado con su edad de peso ya no es lo que solía ser en su juventud pero que sigue siendo una estrella pues reconocida que vive de de todos los logros que él hizo pero él tiene un gusto pues muy significativo a Jude Coyne le encanta coleccionar cosas relacionadas con lo paranormal con lo sobrenatural tanto dibujos de un asesino serial llamado John Gacy hasta el cráneo de una bruja asesinada por la Santa Inquisición perdón y pues en una de sus búsquedas en internet de sus compras su manager le dice que que se está subastando un fantasma que un fantasma auténtico que te llevas a tu casa si ganas la subasta este fantasma te llega en en un traje en un traje en específico y al tenerlo en tu casa pues va a empezar a ser una serie de apariciones quizás entonces pues lo gana gana esta subasta que cabe destacar que haber ganado esta subasta pues no ha sido una coincidencia desafortunadamente es algo que forma parte del pasado de nuestro personaje es una novela bastante terrorífica que te va a sacar muy buenos sustos que te va a sorprender y que si en cierta parte a mediados de la novela es un tanto cansada y un poco repetitiva no puedes dejarla de leer si te interesa empezar a leer a Joe Hill créeme que es un muy buen inicio eso fue el traje del muerto vamos a continuar con la que fue su segunda novela publicada Joe Hill cuernos esta pues ya muchos la conocerán ya que tiene su versión cinematográfica protagonizada por Harry Potter por Daniel Radke no sé qué efectivamente es el protagonista aquí te voy a dejar la imagen para que cheques más o menos si no la conoces pues es un tipo que en una cruda en una resaca despierta con unos cuernos unos cuernos que al parecer le dan el poder de que al tener cerca a una persona y rozar su piel por decir algo esta persona puede ser 100% sincera en su expresar en sus palabras y en sus acciones como ya les comento pues el protagonista tiene estos estos cuernos y hay un ligero problema a él se le acusa de el asesinato muy posiblemente de la que fue su novia entonces pues es una novela de terror de drama muy buena también que yo quedé un tanto decepcionado con la versión cinematográfica pero que la novela definitivamente es muy buena la siguiente novela muchos también la conocerán Nosferatu Nosferatu tiene su adaptación también pero a serie por ABC fueron dos temporadas de esta de esta serie y de que habla es una especie de vampiro que en su auto denominado el espectro va robando niños va consumiendo niños y los va llevando a un lugar llamado Christmas Land que es Christmas Land es de la tierra de la narca de Eterna en este lugar nuestro personaje nuestro villano de uno de mis villanos yo creo favoritos de tanto de Joey Hill como de la literatura lleva a estos niños y les promete una felicidad eterna pero a un costo bastante alto obviamente pues tiene su su contraparte Big McQueen que va a ser la heroína de este libro cabe destacar también que Joey Hill maneja mucho personajes femeninos y generalmente en el rol protagónico no sé a qué se deba mucho pero lo hace muy bien o sea desarrolla personajes femeninos pues muy muy bien igual que su padre que Stephen King algo debe de haberle aprendido entonces también es una muy buena opción Nosferatu que como les comento tiene serie con dos temporadas que creo que la tercera ya fue cancelada desafortunadamente y aquí voy a hacer una pequeña pausa para meter un cómic porque voy a meter este cómic Riot Spectro porque Riot Spectro editado por Planeta Comics Pastadora es un gran cómic y como ya dije Spectro ¿de qué habla? habla de los inicios del villano de este personaje Charlie Mans y en este cómic con unas ilustraciones bastante fuertes muy buen material es la precuela de este libro es un poco difícil de conseguir esta novela gráfica pero es la precuela del libro y si gustan conocer un poco más sobre el libro si ya lo leyeron no duden en conseguirse Riot Spectro lo vamos a retomar más adelante y vamos a ir con su tercer novela cuarta novela que se titula Fuego Fuego yo creo es la novela que más me ha costado terminar de Joey Hill Fuego es una historia apocalíptica pero no si buscas zombies si ya estás un poco cansado de este tipo de historias pues déjame decirte que no que aquí hay una especie de mutación en las personas que les empiezan a salir una especie de tatuajes muy bonitos que desafortunadamente se van a convertir en una especie de escamas y en un determinado tiempo la gente tiende a explotar de esto va un poco va a haber un personaje que pues al parecer fue inmune a estos actos que si conserva también los tatuajes pero que va a lograr dominar este digamos poder y pues lo va va a ser parte de la solución quizás del problema entonces pues esto es Fuego de Joey Hill voy a poner este por aquí y vamos a pasar con la sección de libros de antologías de relatos el primero que fue su primer trabajo Fantasmas también es un libro un poco difícil de conseguir a un precio elevado al que realmente salió no sé a qué se deba que sea tan tan difícil de conseguirlo yo lo yo recuerdo que lo compré en una tienda en un supermercado y lo encontraba por todos lados de hecho me lo lo llegaba a ver tres cuatro supermercados diferentes y de la nada un día lo veo en internet a un precio exorbitante empiezo a ver comentarios y pues mucha gente comentando que lo buscaban no sé si si se les pasó el tren de comprarlo y este pues se retiró no sé qué habrá pasado entonces pues es un poco escaso y es su primer libro de relatos fue su primera publicación que en inglés creo que fue 20th Century Fantasmas Ghost algo así no recuerdo bien el título aquí les voy a dejar la imagen para que lo chequen a mí me encanta me encanta este este libro de relatos de recopilaciones antología de cuentos porque tiene de todo tiene tanto terror como fantasía muy al estilo de si están un poco relacionados con el mundo del cómic a Neil Gaiman también Joe Hill se maneja mucho por estos estilos de terror fantástico a veces no es necesario el terror incluso pues como ya comenté ha incursionado en el cómic y lo ha hecho espectacularmente bien uno de sus cómics pues más conocidos se desprende de esta antología que ahorita lo voy a retomar para no alargarme mucho y ahorita les comento de cuál se trata así que este fue Fantasmas su primera antología de relatos la segunda antología es tiempo extraño una antología no es mi favorita creo que es el libro pues más X más sin chiste diría yo de Joe Hill lo leí me gustó pero no me dejó marcado no me dejó mucha pues mucha no me aportó algo a lo que ya le había conocido yo antes a Joe Hill algunos relatos de esta de esta antología como el perro instantánea ya ha sido comprado para por Sony creo y va a ser adaptado a película como otro relato que menciona aquí del cual no me acuerdo pero les trataré de dejar la imagen aquí arriba el tercer libro pues es el más nuevo ya tengo un video mi primer video de reseñas fue precisamente de este de este tomo de A tumba abierta una joya lo que yo más rescato de esta antología es la introducción que se titula ¿Quién es tu padre? como ya comenté en el video anterior pues es una joya porque Joe Hill te relata muchas vivencias con Stephen King con su padre y pues qué mejor que enterarte de algunos datos y vivencias de estos dos escritores por medio de su hijo mismo entonces si tienen oportunidad de comprarlo búsquenlo a tumba abierta es el más nuevo que ha salido de Joe Hill una maravilla del libro entonces ahora vamos a pasar con la sección de cómics lo más conocido de Joe Hill que ya tuvo su adaptación a serie por parte de Netflix pues se trata de la serie de libros Lock and Key son siete libros así los sacaron en México Panini Comics pero tengo entendido que existe una versión de dos volúmenes una historia muy buena sobre una familia que vive en una mansión la cual tiene muchas puertas y muchas llaves estas llaves cada una representada en uno de los tomos pues tienen cierto poder digamos que al abrir la puerta correspondiente desatan pues un fenómeno una historia de asesinos seriales sobrenatural perturbadora muy terrorífica con un arte genial a cabo del chileno Gabriel Rodríguez muy muy bonita muy buena historia yo la la comencé a releer hace dos o tres días ahorita voy en el tomo en el volumen tres y me he percatado de muchas cosas en la historia que quizá cuando la leí por primera vez no me había fijado entonces se la recomiendo muchísimo lo canqui y pues aquí les dejo también la imagen para que chequen la adaptación a serie de Netflix otra de las adaptaciones a cómic que ya les comentaba que se desprende el libro fantasmas es La Capa La Capa vi yo una película hace un tiempo sobre un niño especie superhéroe especie superman que tiene poderes pero que los usa para el mal entonces aquí les voy a dejar la imagen realmente se me pasó buscar el dato del nombre completo pero les dejo aquí la imagen búsquenla y si ya lo leyeron y tienen pueden comentarme si creen que tiene mucho parecido con esta historia que es La Capa con un pues una especie de hombre adulto que todo le sale mal y que un día se encuentra con que su mantita su frazada de dormir pues tiene poderes le da poderes como volar superfuerza pero que pues desafortunadamente los va a usar un poco egoístamente sus poderes y pues ahí va a pasar una trama con algún familiar muy fuerte de aquí mismo se desprendió la capa 1969 en la cual se nos va a contar pues los orígenes de esa capa es yo creo la historia más aburrida que yo le he leído a Yo He no me atrapó no me gustó creo que no era necesaria pero pues si viene pues el punto de a veces pues vender algo de aprovecharte de un título creo que fue la salida no me gustó habrá gente que si lo haya disfrutado pero a mí realmente no no me pareció la gran cosa y pues como ya les comenté Ride Spectrum recuela de Nostro Rato una joya consiganlo espero pues este libro este video perdón les haya servido de alguna base conocer un poco más del escritor comentenme sus libros favoritos que les parece el escritor que no les gusta que les gusta hay mucha gente que adora su estilo hay otros que lo prefieren no leer no sé si por el hecho pues precisamente que creen que es una copia de Stephen King algo que es pues totalmente absurdo totalmente negativo es de mis favoritos si les ha gustado este video pues ya saben un like suscríbanse comentenme sus libros favoritos comentenme qué material les gustaría que reseñara próximamente muchas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego